La tortuga cardón es la más grande del mundo y la tenemos aquí en nuestro país. Por lo general, la fecundidad o rendimiento reproductivo de las tortugas marinas es bastante alto. La tortuga cardón o la UD, este espectacular animal, único en su tipo, puede llegar a pesar los 600 kilogramos en su etapa adulta y se dice que logra vivir un promedio de hasta 100 años. Cada anidada se coloca un promedio de 100 a 120 huevos, hecho que ocurre cada 2 o 3 años, y sus patas se caracterizan por tener forma de aletas.